En esta guía aprenderá cómo crear una copia de una orden de venta. Haga clic en la entrada de menú Ordenes de venta bajo el menú Factura de clientes. Haga clic en el enlace. Haga clic en el icono Copiar. Introduzca la información en el campo Referencia. Haga clic en el icono Fecha. Haga clic en la celda 23. Introduzca la información en el campo Precio Unitario. Haga clic en el botón Guardar. Felicidades ha completado la guía. Crear una copia de una orden de venta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!